Acá de mi amigo Nico, que barandito va a venir, un perri ¿Nos vinimos a Santa Fe con...? Que loco que estamos, chico Ahí está, un canal de feste de tanga, papá Gracias, papá Hay una presencia muy negativa acá Esta es la famosa casa embrujada acá de Santa Fe Hay que decirle que vaya papá y mamá que venga y que le estamos sacando fotos Bueno gente, pasamos a buscar carnada acá en el puesto de Yaday Ubicado acá en Ramallo Ahí tenemos el número de contacto Vamos a mostrarles un poquito como es adentro Vamos a buscar un poco lo que es plomada Acá pueden encontrar la plomada de la pata de araña La carnada, ¿todo qué es tripa de sábalo? Acá tienen bien fresquita Pueden conseguir lo que es tripa de sábalo Las plomadas que les acabo de mencionar Y ahí le hago un paneo de lo que es el lugar Tiene de todo Lo que quieran buscar está acá Desde gorra hasta equipo de indumentaria Termos, caña, todos los modelos Funda para caña Mochilas Equipo para nafe Buenísimo Riles Tienen de todo Así que si vienen para el lado de Ramallo No vienen de pasar por acá por el puesto de Yaday Que tienen todo lo que busquen Ahora les vamos a estar contando Donde está ubicado ¿Donde está ubicado el puesto de Yaday, jefe? En el lugar y Francia Así que ahí le estamos dejando el contacto Y ya saben Todo lo que busquen lo pueden encontrar acá Inicialmente ¡Suscríbete! 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 Hola gente, bienvenido a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Pesca y Friotanga Hoy tenemos el placer de poder acompañar en la pesca acá a Nico Reynoso, que ahora vamos a presentar Estamos acá con Juan, Pancho, nos vinimos, nos vinimos nomás Nos vinimos por la lluvia, pero bueno, estamos acá Tarde, pero bueno, seguro Así que bueno, hay un olado podrido, ahora le mostramos Acá tenemos el verdadero podrido Un movimiento No, no, si supieran el olor que tiene Así que bueno Vamos a estar presentando A todos los muchachos Así que bueno, ahora tenemos Loco Loco por la pesca Y allá la tenemos pescando con Vale Tenemos a Nico, te lo vamos a mostrar Vale, ¿todo bien? Todo bien Y ahí tenemos a toda la banda Así que bueno, después vamos a ir presentando a poquito Acá estamos encarnando el podrido Acá de mi amigo Nico Qué barandito va a seguir El Perry Terrible, ¿eh? Zarpado el olor que tiene esto Ahí está Nico, no nos lo filmó Y ahora lo voy a grabar Le voy a mostrar ¿Mandale hilo eso? Sí, sí, tengo ahí Listo Un pedacito de pan O un poquito de pan también ¿Qué hace? ¿Va a aparecer por? Sí, ahora voy por allá A ver, muy bien por allá A color Vale, mandamos un hilo Y la lanzamos Buenísimo Miren, acá es Manu Lindo Monchero, ¿no? Acá tenemos a loco por la pesca Ahorita acá en Poletena y empezaste a sacar como loco, ¿eh? La verdad que este lugar está muy lindo Por la pesca Tenemos a Vale, en allá Nico Bien, Manu Bueno, Juan, ya arrancate Arranqué Lindo ¿Primer partí? ¿O sacaron ya partí? Me parece que todo ¿Sí? Bueno, primer partí, Juan ¿Todos estamos, Juan? ¿Santa Fe? Santa Fe, supuestamente ¿No vinimos a Santa Fe? Aquí decía que pese Qué loco que estamos, che Así que bueno ¿Qué es la Santa Fe? Vamos a ver si sale algo más Vamos a ver Con nombre sí, mamá Con nombre Así que bueno Como les dije Allá estaban los chicos de Pescando con Vale Y tenemos toda la banda acá Loco por la pesca Nico Reynoso Así que espero que sea de linda nocturna también Bueno, vamos a proseguir a la devolución Del patí Así que bueno, Juan Como decimos nosotros Avisale que acá le estamos sacando fotos, ¿no? Avisale a papá Que acá le estamos sacando fotos Avisale a papá Y a mamá Y a abuelo Que acá Le estamos sacando fotos Así que bueno Ahí vamos A proseguir la devolución Es chiquito Así que Es chiquito Así que bueno Ahí se va, ¿eh? Eso Ahí se exigena Y se va Así que bueno Seguimos Vamos a ver si sale Si sale otro marino Si sale otro marino Y se va Ahí Nico Ahí Nico Trajo Terrible manduva Mira Linda, ¿eh? Ahí la vamos a mostrar Acá tenemos, Nico Vamos Una manduva Linda, ¿eh? Mira Terrible La manduva Mira Con filé de amarillo Qué grande, Nico Felicitaciones Vamos a ver qué pasa Esto va dedicado ahí Para mi canal De pesca y fritanga, papá Gracias, papá Ahí está, mirá Ahí está, mirá De pesca y fritanga Mostramos ahí Todos los stickers De todos los canales En la canita En la canita de acá En la canita de Nico Ahí está el sticker De pesca y fritanga ¿Chiquito? Entra una cabeza Ahí adentro Mirá lo que Terrible, ¿eh? Bien, Nico Bien, demasiado Bueno, Juan Te grabo ahí Con la linterna Chiquitito Otra fatiga, ¿eh? El segundo Chiquito El segundo El segundo Pero bueno, salió Así que bueno, seguimos Vamos a seguir Está metiendo La fritanga acá Tengo un par de De cortes Lo salamos Le mandamos un poquito de harina Y a la olla Ahí sigue Sigue la explicación Sin flash Sin flash A veces un par de De tajitos Para que entre la sal Y la harina Espectacular Estamos acá con Juan Juancito Ahí está En el sector lavado Sector lavado Bueno, gente Acá nos toca hacer El frito Ya lo tenemos Todo preparadito Con sal y harina Así que Vamos a proseguir A fritarlo Vamos para ahí, ¿eh? A ver Si ya está Esa Ya está Que sacate De selof No males Un explotá Que sacaste Cuatro Cabe De selof Que sacaste No Ya está Está ¿Qué sacaste? Bueno, acá estamos haciendo las fritangas con Juancito, siempre haciendo el aguante Juan acá, unas tortillas que están también haciendo, y esta fritanga se la quiero dedicar a mi suero, a mi suero Dani, que él es el especialista en fritanga, así que se nos mandamos saludos, Dani, esta fritanga va a dedicar para vos, ahí te voy a mostrar lo que tenemos para seguir fritando. Tenemos todo esto para frito todavía, así que bueno, acá compartiendo con toda la gente acá, acá están esperando, están degustando las fritangas acá. Esta es la famosa casa embrujada acá de Santa Fe, estamos grabando, supuestamente hay una historia muy importante en este lugar. A ver si después le hacemos que la cuenten acá a los chicos. Tenemos los chicos ahí, no sé si se ven. Tenemos a Nico, a Vale, a Charlie. Y acá tenemos a los muchachos también, me he quedado de golpe en la luz, pero... Ahora vamos a poner para filmar, vamos a contar un par de historias. Vamos a ver lo que pasa allá arriba. Vamos a ver qué pasa allá arriba, ¿no? No sé si alguien la contó, no sé si la saben. Yo quiero saber, así que acá me lo van a contar los muchachos. Mira para otro lado. Hay una presencia muy negativa acá. Mira el punto. Mira, mira, justo. Ahora salió Drácula. Drácula en la rueda sola. ¿Qué me decimos? ¿También crees que tiré? ¿Para qué lado? ¿Por qué me queremos ir a aquel lado? Si ya está el fantasma, boludo. Y bueno, por eso. ¿Cómo es esto? Así que bueno. ¿Quién se anima a contar un poquito, Joby? ¿De qué se trata el lugar este? En la época de los gimnasios, dice que torturaban gente de arriba. ¿Torturaban gente? Escuchen, gente, escuchen. Escuchen bien, ¿eh? Y arriba, va, vos subí, hay una casona vieja, tiene un leño así en el medio gigante, en la parte de al lado y todos nichos. Y después abajo hay un sótano que supuestamente está comunicado con la comisaría. No, si supieran gente de estar acá, No saben, no saben la presencia que se siente acá. Subí de arriba y te agarra dolor de cabeza. Supuestamente acá los chicos vinieron y subieron y le agarró dolor de cabeza. ¿Van? Así que bueno, vamos a mostrar un poquito ahí, a ver si se ve. Vamos a poner en dos. Ahí está, mira. Vamos más para allá. Yo me voy a animar. ¿Qué onda, Juan? ¿Allá está el lugar? No, no sabés la taquicardia que te agarra cada vez que venimos para acá. ¿O no, Juan? ¿No es que se siente una presencia medio... ¿Eso hueco? ¿Medio extraña? ¿Tú hueco ahí? Impresionante, eh. Ah, mirá todo ahí, arranca. ¿Te imaginas que salga algo de ahí? No, yo me muero. Salgo corriendo, tío. Así que bueno. ¿Cómo carajo hicieron eso? No sé, pero bueno, acá está toda la parte esta, que es terrible. Allá, muy alto. Muy alto allá. Supuestamente acá torturaban a la gente y los tiraban al río. Los chicos subieron ahí. Subieron un rato y todos bajaron con dolor de cabeza. ¿Ahora se duró? Hoy, hoy subieron y bajaron con mucho dolor de cabeza. Así que bueno. No vamos a acercarnos más porque una que no tenemos cómo subir. Y dos que solo tampoco me he animado. Así que bueno. Vamos a seguir pescando nomás. Bueno, acá el perry parece que trae algo. Otro moncholazo Bueno, acá José parece que tuvo un pique ¿Mirá José, no? Parece, vamos Vamos, se largó la lluvia, se activó Pica o no pica Vamos José, vamos José Moncholazo No te vas a caer que te estoy grabando No lo voy a editar Con blooper y todo Mirá, qué grande José Moncholazo ¿Te dedicatorias José o no? No, pero Para toda la banda de acá, ¿no? Para toda la banda de acá Linda juntada La juntada Acá bajo la lluvia Está plena Vamos Vamos que ya arrancamos Arrancamos con los pilotos Hola Olvidate Poyito Pío Y vino la NASA también Vino la NASA acá Vino el Poyito Pío Mirá este Poyito Pío Este ya es minero Así está Y ahí tenemos otro más, mirá Una foto tiene que haber, ¿no? Hola Bueno, acá José Arrancó la nocturna con todo Moncholazo Moncholazo, loco Moncholazo Qué grande José Acá estamos con la banda Tengo un par de luces acá Yo aún sin sacar nada De manera cantidad de enganche que estoy teniendo Mirá, para Pablito Baría de Pesca le mandamos un saludo Vamos José, vamos José Bueno, Alan Sacaste este río, Moncholo Lindo, mirá que pierda que está Bien, ¿eh? Yo todavía sigo sin sacar, Alan ¿Qué pasa, Alan? ¿Qué me está pasando, Alan? Me parece que no es tu noche No es mi noche, ¿no? Bueno, vamos a seguir probando No tienes que rezar un par de y par de nubes Me parece que no tengo que poner un mamiluco amarillo ¿Puedes sacar? Bueno, ¿no? Yo tengo blanco, así que Debe que usar un amarillo, me parece Bueno, bien, Alan Bien lindo, ¿no? Está lindo, ¿está? El primero, pa Qué grande, el día, ¿eh? De todo el día Qué grande, papá Pero bueno, es patichito No importa, sirve, sirve, sirve Arrancamos Buscamos toda la alternativa hasta que salió Bien, papá Felicidades, che Gracias, papá Otra vez Siempre hay que decirle Hay que decirle que Que vaya papá Y a mamá Que venga Y que le estamos sacando fotos Va a hacer la devolución, Elías Ahí sale Que le estamos sacando fotos Al agua, pato No lo podíamos prender, ¿eh? Ahí está Lo prendimos de mayo Bueno, gente Son las 5 de la mañana Se paró el pique De las 2 de la noche Un poco más Y estamos acá igual Seguimos probando con de todo Pero bueno No sale nada, che Se paró el pique Mal Así que bueno Ahora vamos a cocer un ratito Porque hay que manejar mañana Espero que mañana Más tarde Salga algo lindo Buen día Buen día, buen día, gente Acá estamos En la nueva mañana Acá los muchachos Dicen que no salió nada Yo tengo que manejar Por eso dormí un rato Pero algo sacaron, ¿eh? Algo sacaron Buen día, muchachos Buen día, ¿cómo va? Manu, José ¿Y salieron a la noche o no? ¿Lo que está acá? Amorillito Sí, ¿cuál? Todos los amorillitos salían a la noche Vamos a probar Vamos a tirar un poquito Está madrugada, señor Ahora ya no pico nada Vamos a hacer un par de tiritos acá con lombriz Y vamos a ver qué sale Qué grande es, José Con este nos despedimos Mirá algo, José Moncholazo Justo para cerrar el video Guardar la chusa ¿Qué grande es, José? Justo para cerrar el video, ¿no? Este se lo voy a dedicar a Leán Que no puedo venir De Pinto Pesca Qué grande, Leán Le mandamos saludos a Leán Saludos De Pinto Pesca Así que pasen por su canal Mirá, lindo, Moncholito, ¿eh? Bueno, José Yo ya me estoy yendo Así que espero que tengan Una linda jornada de pesca Gracias por venir Así que muchas gracias Por compartir una nueva pesca de nuevo Olidate Como quiera Vamos a seguir compartiendo, ¿no? Invita y vámonos Listo, como siempre Dale, papá Nos estamos viendo Vamos a despedirnos allá de los chicos Manu ¿Estamos despidiendo? Genio Un gustazo La verdad Tras las pesquitas juntos Muy buena, ¿eh? La verdad La verdad que muy lindo día de pesca, che Yo la pasé bomba No saqué un carajo Pero la pasé bomba Es lo primordial Hicimos unos ricos Unos ricos fritos Nos despedimos acá Del amigo La pasamos bien, ¿no? Buen viaje A la fritanga te mandaste No, nos mandamos con Juan Con Juan, con Juan Con Juan Con Juan, nos mandamos con Juan Así que Un placer verte conocido Vamos a seguir pegando pesca, me imagino Dale Nos vemos, papá Dale, papá ¿Josito? Buen día Una nueva pesca más No se vio como esperábamos No se vio como esperábamos Tuvo buen igual Yo desde que fui a esa casona que me dijeron que está embrujada No pesqué nada Mucho enganche tuve, la verdad No pesqué nada Así que bueno Vamos a salud a la casona también No pesqué nada